¿Qué opinión te merece el lanzamiento de una nueva oportunidad para jóvenes dominicanos entre los 14 y los 16 años que puedan seguir escalando en nuestro principal pasatiempo nacional, el béisbol? Bueno, gracias por darme la oportunidad de hablar en tu espacio y en representación del Ministerio de Deporte que dirige el licenciado Danilo Díaz. Felicitamos a Quisqueya Academy League por la iniciativa de tener esta liga, ya que nosotros como conocedores del deporte sabemos que en ocasiones ya el joven aquí en la República Dominicana, cuando tiene 17 años ya se le comienza a poner las cosas difíciles para lograr su sueño. Y tener una plataforma con el nivel que se está anunciando acá servirá para el desarrollo y las oportunidades de esos jóvenes. Y nosotros como Ministerio de Deporte que tenemos la responsabilidad de fomentar, de promover y de apoyar el deporte, nos sentimos felices cuando se toman iniciativas como esta. Sí, definitivamente nosotros tenemos un sinnúmero de instrumentos, de recursos humanos que pueden orientar y que pueden apoyar y también instalaciones deportivas que pueden también ser aportadas para que proyectos como este sigan creciendo y se sigan multiplicando en la República Dominicana, porque de esa forma nosotros vemos que nuestros jóvenes, que es el principal objetivo en el sentido ya cuando se quiere lograr que lleguen a las grandes ligas, tengan la oportunidad de tener esos espacios a nivel nacional. Por eso estamos aquí presentes, por eso el Ministro de Deporte, el licenciado Danilo Díaz, nos envió para que acompañáramos esta iniciativa y le diéramos el apoyo en todo lo humanamente posible. Bueno, las palabras del Vice Ministro de Deportes para Todos, Soterios Ramírez.